Cuevo peor por detrás, por delante y por demás Ese juego tan sucio que tanto ocurre Oh, no creo en nadie más Oh, aunque esté en un lado no creo en nadie Va a brillar el sol por vos Por mí, estoy va a brillar Va a brillar el sol por vos Por mí, estoy va a brillar Una relación tan rara entre los dos En un brazo de vida, en una relación No me digas de qué hora eres Y tampoco lo que ves Ese monstruo gigante por ti aparece Oh, no creo en nadie más Oh, aunque esté en un lado no creo en nadie Va a brillar el sol por vos Por mí, estoy va a brillar el sol por vos Y estoy va a brillar el sol por vos